Estamos con Cristina Parrilla en la presentación del manifiesto de Actúa en San Fernando de Nariz. Cristina, ¿por qué este Actúa? Bueno, venimos a presentar nuestro manifiesto, como bien has dicho, porque ya somos un grupo de madres, padres, profesores, profesoras, mundo del deporte, de la educación de aquí del municipio, y bueno, ya llevamos tiempo observando el deterioro del municipio y bueno, pues queríamos un poco presentar nuestro manifiesto y mirar una cara hacia adelante, dejar de mirar al pasado y mirar hacia adelante y bueno, pues a funcionar y a trabajar como siempre ha hecho este municipio. ¿Es posible la unidad de la izquierda? Hombre, yo creo que sí, hay muchos puntos de confluencia, o sea, que si no fuese así estaríamos perdidos, yo espero que sí, o sea, creo y estoy convencida de que sí, de que hay muchos puntos de confluencia y que hay muchos puntos de unidad. Lo que todo el mundo se pregunta, ¿Actúa se va a presentar a las próximas elecciones municipales de San Fernando de Nariz? Bueno, pues hoy vamos a presentar el manifiesto y a partir de hoy vamos a ver cómo empezamos a funcionar y bueno, pues nuestro deseo es ese, pero hoy vamos a ver cómo empezamos ahí a andar, a hacer el camino y ya veremos ahí un poquillo más adelante a ver si conseguimos de verdad formar una buena candidatura. ¿Cuál es la función de la calle? Pues, bueno, más o menos se ve, ¿no? La gente está muy cabreada, sobre todo por el deterioro de, bueno, la limpieza, parques, jardines y servicios públicos que cada vez se están deteriorando, que han seguido funcionando por inercia, han seguido en su, pues eso, por inercia y ahora mismo pues, pues claro, eso llega a un punto en el que termina parando, entonces hay que seguir, hay que volverla a dar un impulso y el ver de la calle es ese un poco, un poco el malestar de lo que está sucediendo. ¿Hay esperanzas de que el municipio cambie? Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, es un gran municipio y que tiene, o sea, con una población muy grande, muy eso, yo creo que sí que hay mucha esperanza de que el municipio cambie y que siga hacia adelante, o sea, yo creo que sí, vamos, si no, la esperanza es lo último que se pierde, así que sí, sí, por supuesto que sí.